En este vídeo vamos a ver los contenidos y los objetivos relativos al tema 2 de la asignatura de didáctica de la lengua castellana y la literatura del máster de profesorado, objetivos y competencias básicas en lengua castellana y literatura. Este tema se va a desarrollar a lo largo de dos semanas, del 13 de enero al 24 de enero y el tiempo de estudio total dedicado deberá ser de 24 horas. Los objetivos que se pretenden cumplir son definir las nociones de objetivo y competencia básica dentro del marco de la didáctica de lengua castellana y literatura, conocer cuáles son los objetivos generales y específicos asociados al área de lengua castellana y literatura de acuerdo con la legislación actual, en ESO, bachillerato y formación profesional básica, descubrir cómo se insertan las competencias básicas dentro de la materia de lengua castellana y literatura y cómo deben integrarse en la programación didáctica de nuestra materia. El resultado de aprendizaje con lo que se vinculan estos objetivos es conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial de la materia de lengua castellana y literatura. Este tema se desglosa en algunos epígrafes que vamos a comentar a continuación. El primero de ellos es los objetivos y las competencias básicas en el marco regulatorio educativo. A continuación hablaremos de qué son los objetivos, estableceremos una definición en la tipología y fijaremos los objetivos generales y específicos que establece la LOE y la LOMCE. En el tercer punto abordaremos el concepto de competencia básica y lo definiremos con un elemento esencial dentro del currículo. Veremos cómo se concretan las competencias básicas en el área de lengua castellana y literatura y cómo pueden articularse las competencias básicas en el diseño de programaciones dentro de la materia de lengua castellana y literatura. Finalmente hablaremos de las nociones de objetivo y competencia dentro de la regulación de la formación profesional básica. Los objetivos y competencias básicas constituyen elementos centrales dentro del currículo de lengua castellana y literatura pues se articulan como ejes fundamentales en torno a los cuales se generan el resto de elementos curriculares. A lo largo de este tema vamos a especificar cómo se desglosan de manera más concreta en la legislación actual tanto los objetivos específicos como los generales en ESO, bachillerato y formación profesional básica dentro del área curricular de lengua castellana y literatura y también veremos cómo se insertan las competencias básicas al amparo del marco regulador europeo. La revisión del currículo permite identificar que tanto la LOE como la LOMCE siguen un enfoque de carácter funcional y comunicativo en la didáctica de la lengua y la literatura y marcan la consecución de la competencia en comunicación lingüística como horizonte principal. Así, el objetivo prioritario de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en el marco de nuestra disciplina no es otro que el de la mejora de las habilidades de comprensión y producción lingüística tanto oral como escrita en los alumnos en contextos significativos de la actividad social. Todas las dudas que surjan durante el desarrollo de la asignatura y en particular al hilo del desarrollo de este tema pueden ser resueltas a través del correo electrónico de los docentes de María Felicidad Tahuenca o de mí misma y el horario de tutoría es establecido los lunes de 11 a 1 en el departamento de educación o en el departamento de periodismo. Gracias.